Yo creo que no, quiero decir, yo por la sensación que tengo es que sí que estamos los de siempre, que los punteros son los de siempre, luego estamos otros por ahí detrás, y sí que es verdad que sí que puedes encontrar redes de enfermeros, o sea, sí que ves perfiles de enfermería, y que está muy bien porque ya por lo menos es un paso que ellos puedan encontrar información fiable sobre la enfermería o que se informen. Pero falta, a ver, falta, yo creo que esto es muy nuevo, queremos ir más rápido de cómo se están haciendo los acontecimientos, ¿no? Está claro que tenemos unas redes sociales y la tecnología, pero las personas más mayores que no han utilizado nunca esto, o el Sistema Nacional de Salud, si el Sistema Nacional de Salud no se actualiza y hace que los profesionales sanitarios tengan acceso a redes sociales y que les enseñen a utilizarlas, aunque sea solo para comunicación paciente profesional o para simplemente mejorar la comunicación con los equipos, si no se hace eso, una persona de a pie, me refiero a una enfermera que está trabajando y si no se lo exigen y no tiene su formación, por así decirlo, sobre eso, pues a lo mejor no le interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!